Según el Banco Interamericano de Desarrollo, hay más de 70.000 comunidades en las zonas rurales dispersas por todo el Perú, con menos de 200 habitantes cada una. En total, en estas habitan un número que supera a los 3 millones de personas y solo el 12% de hogares en estas áreas tienen acceso al agua por medio de sistemas públicos. Y en el 99% de los casos, esta agua no se haya desinfectada ni tratada, esto porque muchas zonas son escasamente pobladas y de difícil acceso. Echarati no es la excepción, distrito en donde actualmente las JAS o Juntas Administradoras de Agua Potable son las encargadas de garantizar un servicio de saneamiento básico permanente y de calidad en su comunidad. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es frecuente encontrar en este sector centros poblados donde el monto recaudado no cubre los costos de administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. Señora Caldo, para nosotros es histórico hoy día su presencia en esta comunidad olvidada. Realmente nunca hemos tenido la presencia de una autoridad política. Consciente de estas necesidades que urge atender en la población, el alcalde de Echarati, Magíster Boris Chávez Ceballos, tiene como política pública priorizar las obras de saneamiento básico en toda la jurisdicción. En ese sentido, se hizo presente en las comunidades de Capaciari y Medio Pachiri el pasado jueves 4 de abril para cumplir el compromiso de dar intervención en la población de Capacari. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.